Cáncer de pulmón. Rocío Carrasco grita de dolor al escuchar la triste noticia sobre Fidel Albiac. Durante mucho tiempo Fidel Albiac ha sido señalado como el principal culpable de que la relación de Rocío Carrasco y sus padres haya tomado rumbos indeterminados e inciertos, más aún, tras el accidente de tráfico de aquel 13 de febrero de 2000 en el cual la heredera de Rocío Jurado ha salido herida con un traumatismo craneoencefálico, levantamiento del cuero cabelludo y fractura en una vértebra. De acuerdo a la información que circulaba en los medios de comunicación de aquella época, ese hecho se ha traducido en un rechazo por parte de la familia de Rocío Carrasco hacia Fidel Albiac. No obstante, la colaboradora en su serie documental ha asegurado que la situación no ha sido como se ha plasmado en la prensa, de hecho, el abogado ha sido su principal apoyo en los momentos más duros y que, nada tienen que ver con lo físico. El letrado ha estado junto a la madre de Rocío Flores a sol y a sombra, en especial, durante las más de dos décadas que ha tenido que enfrentarse silenciosamente a su ex marido, Antonio David Flores. Asimismo, ahora, se puede ver a Fidel Albiac acompañar constantemente a su esposa, se ubica en un discreto y segundo plano, pero siempre está allí, para cuando ella más lo necesita. ¿Cuál es el secreto para tanta lealtad entre los famosos? La base fundamental del matrimonio de Rocío Carrasco se sostiene en tres principios, amor, respeto y admiración. Ella misma lo ha destacado en el programa de la 1 de Televisión Española, Lazos de Sangre y es que no existe una especial receta para la perdurabilidad, pues, seguramente, cada relación es única, eso sí, mientras estas consideraciones estén presentes siempre una unión será fuerte y bien constituida. Justamente, todo lo que Rocío Carrasco ha encontrado en Fidel Albiac es aquello de lo que carecía su ex quien tantos dolores de cabeza le ha ocasionado hasta el día de hoy. No es una certeza, pero, tal vez, la insuperable hubiera estado muy orgullosa de lo que ha logrado construir su hija con aquel hombre que en algún momento ha sido cuestionado por sus verdaderos intereses. Cabe destacar que en Rocío, contar la verdad para seguir viva la propia Rocío Carrasco ha desvelado cuál ha sido una de las últimas conversaciones que la más grande ha tenido con Fidel Albiac, algo que la ha colmado de tranquilidad, mi madre estaba muy débil pero muy feliz. A pocos días de morir nos llamó a los dos. Se quedó mirándome a mí y cogiendo la mano a Fidel, me dijo, Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte casada con este, ¿verdad? En ese momento se me saltaron las lágrimas porque ahí ya sabía o intuía lo que iba a pasar. Nos dijo, mañana os casáis aquí, llamo al Padre Ángel y estamos José, Fidel, tú y yo y nadie más, y ya me voy tranquila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!